Y llegado a cierto lugar, pasó allí la noche, porque ya el sol se había puesto. Tomó, ¿qué dice en la versión que ustedes tienen que él tomó? El capítulo 28, versículo 11. Tomó, ¿qué tomó? ¿Qué tomó? ¿Cuántas piedras? Pero, ¿cómo dice en español? Tomó. Dice de las piedras, de las piedras quedó un poquito mejor. Pero vea la mija que es una buena versión, tomó una piedra. Pero en hebreo no dice que tomó una. Dice que tomó piedras del lugar, en plural. Imagínense, cuando alguien me dice que un señor, sea quien sea, no importa el nombre ahora, lo importante no es quién, es lo que aconteció. Cuando alguien me dice así, fulano era un cristiano durante 20 años y un día volvió a sus raíces y editó una Biblia en español. Hasta ayer era un cristiano y vivía del griego, de ayer para acá volvió a sus raíces y ya editó una Biblia en español. Se supone que debe saber bastante hebreo. Bueno, esta gente que tradujo esa Biblia del hebreo al español, si saben bastante, no pusieron los nombres como nosotros quisiéramos que estuvieran por cuestiones comerciales. Porque si pone muchos nombres hebreos, puede ser que el mercado cristiano no vaya a comprar esa Biblia. Entonces, no quiere arriscar su capital. Entonces, ellos ponen de una manera que todo el público pueda interesarse por su producto. Y pone, tomó una piedra. Pero en hebreo dice que tomó piedras del lugar. Bueno, yo quiero compartir algunas cosas sobre el lugar y sobre otros pocos temas de los muchos de esta parasha. Pero quiero decirles una cosa. En el Talmud, y sin querer exaltar demasiado el Talmud, hay una discusión sobre estas piedras. Si fuéramos basarnos por lo que está escrito en español o de esta versión, no tendría sentido el comentario y la ocupación, la gestión de los sabios en el Talmud sobre este versículo. No tendría ningún sentido. Pero resulta que Hashem, el Eterno, no nos habló en español, ni inglés, ni francés, ni portugués. Nos habló en la Shom Kadosh. A Kadosh. Nos habló en hebreo. Y él dictó eso para Moshe. Traten de entender que Jacob, pues, vivió muchísimos años, si no unos 300 años antes de Moshe. Y es Moshe quien está escribiendo esto. Entonces, no podía escribir sin que Hashem lo dictara, ¿no? Entonces, Hashem le dicta a Moshe que Jacob tomó piedras del lugar, ¿no? Tomó lo que en hebreo dice, me avnei de las piedras del lugar. Los rabinos más clásicos, muy antiguos, dicen que lo que Jacob realmente hizo fue tomar muchas piedras y poner alrededor de su cabeza. Y entonces, él se acostó allí con su cabeza en medio de estas piedras. Usted puede imaginar, use su imaginación. Imagínese que yo estuviera acostado ahora y en vuelta de mi cabeza, muchas piedras del lugar este. Y ellos pasan tiempo discutiendo ese, ¿por qué Jacob habría hecho esto? Y las conclusiones son varias. Entre ellas, una que quiero compartir con usted que me dejó pensando. Y es que Jacob quería proteger su cabeza de cualquier cosa que pudiera suceder mientras él esté durmiendo. Entonces, comienzan a gestionar la interpretación, a disminuir la interpretación, a aplicar la exegesis a nuestra necesidad de edificación personal. El que no tiene una protección alrededor de su cabeza, no disfruta de la bendición completa. No tiene ni sueño, ni ve escaleras, ni ve los ángeles, ni recibe promesas, ni entiende a Hashem. A veces yo veo gente, y me gustó cuando ellos discutían esto. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos cuidamos de las personas y no nos cuidamos hasta de nosotros mismos. Nosotros necesitamos protegernos porque esto aquí es el centro. El cuerpo va a andar según las órdenes que reciba de esa parte del cuerpo. ¿No es así? Cuando mi brazo hace así es porque vino una orden de acá para que le haga así. Entonces, eso debe estar protegido. Hace muchos años escuché una historia que nunca pude más olvidar. Era un hombre tratando de explicar cómo son los pensamientos. Los pensamientos funcionan de una manera extraordinaria. Una persona santa hasta le puede venir un pensamiento malo. Es como, por ejemplo, tú estás caminando por la calle, contaba la persona esta, y un pájaro viene y se posa en su cabeza. ¿Alguna vez pasó con ustedes que ustedes estaban caminando por el comercio, por la calle, y un pájaro, estos pájaros que hay de tantos colores, de tantas especies distintas, viene y le posa en la cabeza? Usted no va a esperar que le haga sus necesidades, que ponga huevo, que encube. ¿No es así? No, usted simplemente hace, y el pájaro se va. Y si es un pájaro muy bueno, muy especial, usted intentará agarrarlo. Pues bien, los pájaros pueden posar sobre nuestra cabeza, pero nosotros no vamos a dejar que hagan nido. ¿Me entiende? ¿Puede entender la persona que me enseñó eso? Los pensamientos nos pueden venir, pero nosotros no vamos a dejar que hagan nido. De repente al más santo le puede ocurrir un pensamiento necio y hasta impuro, pero él no va a dejar que el pensamiento esté dando vuelta, esté dando vuelta, ponga huevos, encube y produzca otros pajaritos. No, pues ahí sería absurdo, ¿no? Es decir, que nosotros estamos expuestos a nuestros pensamientos. Para que Jacobia vino en la interpretación de los sábios, pudiera tener toda aquella experiencia maravillosa del macón, del lugar este, él tuvo que dormir con su cabeza protegida. Porque si no vienen sueños y visiones y ataques de todo lado, que pueda que no sean tan buenos, que pueda que sean. Hay gente que solo ve demonios, ¿no? Solo ve esto, solo piensa en cosas malas. Todo es diablo y todo es demonio, ¿no? Y se cuida de todo eso y no se cuida de sí mismo, ¿no? Entonces, llévese esto como una reflexión. No, protéjase de los pensamientos malos. Tú y yo tenemos una mente frutífera. Y es más, hay quienes dicen que nosotros ocupamos, no ocupamos ni 10% del potencial. Que cuando alguien ocupe el 10% del potencial, será un Einstein, ¿no? Será un genio. Nosotros ocupamos poquito, pero ese poco que ocupamos, queremos ocupar bien. Puede ser que venga algo tonto, bobo, y no quiera Hashem hasta impuro, pero nosotros nos vamos a dejar que hagan nidos. Y más, si queremos acercarnos a Hashem, si queremos escapar del perseguidor, porque era esa la situación de Yaacov. Piensa que Yaacov estaba saliendo de su casa, dejando padre y madre y un hermano furioso en casa por la situación que se había dado. Y él se estaba escapando. Se estaba escapando desesperado. A cualquier momento podía apuntar en el... O sea, en el campo por donde caminaba, un hermano furioso con un cuchillo queriendo matarlo. Pues bien, esa era la situación de Yaacov. Pero él puso alrededor de su cabeza, avinei hamacón, me avinei de las piedras del lugar, piedras, no una sola. Bueno, es probable que también le haya usado una piedra de cabecera, y llega a ser interesante que algunos duermen con almohadas caras, buenas, compradas en TV y tienen pesadillas. Y otro que tiene la mente y la cabeza protegida, es capaz de dormir con una piedra de almohada y ver ángeles que suben y bajan y escalen. Es la controversia. Bueno, hay un targum, o sea, una traducción, una versión, muy conocida como la versión de Onkelos. No voy a hablar mucho de esto. Es una versión hebraica y parafrásica, una paráfrasis de la Torah para hacer con el esfuerzo de que la Torah sea lo máximo clara para el lector. Y cuando llega en el versículo 16, vea que empieza en el versículo 10, dice así, vaikets, Yaakov, mish nato, de su dormida, vaikomer ahem, yesh adonai bamakon azeh. y el targum de Onkelos discuta esta palabra, yesh adonai. Para los estudiantes de hebreo que estén aquí, hay otra cosa interesante. Para traducir esto para el español, seríamos decir, hay Dios en este lugar. Y no es simplemente hay Dios, porque no es yesh elohim, yesh adonai. Hay adonai en este lugar. Esa es la traducción literal para este versículo. Pero la mayoría de las traducciones dice, Dios está en este lugar. Y yo no lo sabía. Fue la expresión de Yaakov. Entonces, la idea del targum de Onkelos es de que hay un lugar en el mundo en el que la santidad de la presencia de Hashem es más fuerte que en cualquier otro lugar del mundo. No sé si usted puede entender esto. ¿No? La presencia, la santidad de Hashem en aquel lugar es más fuerte. En este viaje que hicimos, cuando entramos por un túnel por debajo de la ciudad de Jerusalén al lado del muro ocidental del monte Sion, entramos, los que fueron a Israel conmigo. Si me equivoco alguna cosa, por favor, me hace acuerdo. Ahí fuimos entrando, fuimos entrando y nuestro guía iba hablando de las piedras, de las piedras que eran más antiguas, que desde luego son las que nosotros estuvimos caminando alrededor, al lado de ella y el piso más antiguo que ciertamente sin duda alguna tiene dos mil años y más que Yeshua caminó por allí y nosotros estamos pisando el mismo sitio y íbamos y él iba hablando cosas y hablando cosas y hablando cosas y algunos hermanos emocionados, unos ya lloraban hasta que llegó un sitio y él paró y dijo este aquí es el sitio más cercano de la tierra es el sitio que está más cerca del lugar santísimo, no es el lugar santísimo, es el sitio más cerca de cuando había el templo del lugar del templo llamado santo de los santos. Cuando le habló esto ya había unas cuantas personas que estaban llorando y yo le miraba a uno y le miraba a otro y no estaba ni poniendo mucha atención a lo que le estaba hablando porque ya estaban llorando. Cuando terminó todo aquello uno se me acercó y uno de ellos fue Benjamín y dice no sé si usted sintió que en aquel lugar yo no podía contenerme y yo no me había observado y estaba observando a otro porque a él ya sabía ese ya está familiarizado con eso aquí y yo estaba curioseando la carita de los otros y veía los ojos rojos unos llorando unos no querían hablar con nadie y estaban pegados con el cielo ¿sabes? Y uno se apegaba así a la pared de esa y lloraban como niños. Hay un sitio en el que el cielo se conecta con la tierra y es el lugar santísimo la escritura dice el lugar que yo escogí dice Hashem para poner mi nombre el templo ya no está pero el lugar está ¿entendió? el lugar está y cuando usted llega allí antes de llegar allí hay un gozo una alegría de estar en la ciudad luego hay un gozo y la alegría de estar junto al cóctel luego cuando se mete por ahí por dentro el gozo se va aumentando la alegría se va multiplicando y la emoción se nos va venciendo y cuando llegamos a aquel lugar no necesita ningún guía para decir porque nuestra alma siente que hay algo en este lugar Yaacov no sabía nosotros lo sabemos porque allí hubo un templo fuimos allá atraídos por la presencia de Hashem pero Yaacov era la primera experiencia de él él se durmió en aquel lugar y él cuando se despierta dice wow Dios está aquí este no es otro lugar sino la casa de Dios y la puerta del cielo y la Torah llama de el macón que él topó dio con el lugar esto es exactamente lo que la Torah dice que Yaacov topó tocó dio con el lugar y la vida de él cambió completamente él salió de allí haciendo votos pues este no es otro sino la casa de Dios sacó un frasquito de aceite comprado del hermano Abner traído de Jerusalén y derramó sobre la piedra aquella y dice si Hashem el Dios de mi padre y de mi abuelo va conmigo en este viaje en ese escape de la persecución de mi hermano y me bendice y me trae de vuelta con bendición este lugar aquí será la casa de Dios él no vivió para ver pero realmente Salomón construyó allí el templo y fue la casa de Hashem nuestro Elohim es un Elohim que no tiene prisa para hacer las cosas nosotros somos muy apresurados nosotros queremos que todo acontezca de la noche a la mañana pero él toma se da el lujo de tomar generaciones para hacer algo generaciones y él dijo hizo votos allí y dice si Hashem va conmigo y me bendice y me guarda y me protege y esto y aquello yo él será mi Dios porque hasta ahora era el Dios de mi padre pero él será también mi Dios y de todo lo que él me diera yo apartaría el diezmo hizo todos estos votos con Hashem cuando Hashem no había pedido diezmo de nadie Hashem no había pedido nada pero el toparse con aquel lugar le 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 trajo muchas muchas bendiciones hay un otro intérprete de la de la Torah Rash Rashi que él dice no cuando hay un hombre sincero orando él puede encontrar con Hashem en cualquier lugar un hombre sincero y si usted le preguntara y cual de los dos tiene razón los dos realmente hay un lugar un lugar en este planeta en el cual hay una conexión especial con el cielo la tierra toda recibe la gloria de Hashem a través de este lugar y se expande para todo el planeta pero también es cierto en la interpretación de Rash de que en cualquier parte del mundo que Dios encuentre un hombre sincero él se va a dar a revelar las dos cosas son correctas yo estaba pensando seriamente en esto en esta mañana aún era medio oscuro cuando me levanté a pesar de que fui a dormir ya casi a las tres de la madrugada y pensando como es esto como puede interpretar a Rash la interpretación de él a la luz del brita de las escrituras apostólicas lo primero que vino a la mente fue Cornelius en la ciudad de Quesaria él no era ni judío ni cristiano bueno existía el judaísmo y no existía el cristianismo pero él no era un hombre ni judío ni cristiano pero era un hombre sincero no es así él hacía oraciones él era generoso y a sus oraciones sabía añadir ayunos y él no estaba en el monte Sion en el lugar que nosotros pasamos allí en aquel muro en el lugar que el guía dijo aquí es el lugar más cercano al santo de los santos al lugar santísimo él no estaba estaba en en Quesaria estaba a una hora y media de de bus de Yope de Tel Aviv hasta Quesaria él estaba lejos y vamos a decir más de dos horas desde Jerusalén él estaba dos horas de bus desde Jerusalén mucho más y él estaba en Quesaria una ciudad fundamentada en el paganismo y sin embargo el hombre sincero generoso de oración y de ayuno Hashem él le envió ángeles para comunicarle una verdad imagínense no era ni judío ni cristiano eso sí eso sí es un desafío a la teología moderna ¿no es así? porque todo el mundo piensa no los cristianos son los que tienen la verdad y otros los judíos son los que tienen la verdad yo y usted nos quedamos en la mitad ¿no es así? pero pero él no era ni una cosa ni otra en el corazón de Cornelius lo único que le pasaba era tiene que haber un Dios para que exista este mundo eso no pudo haber venido de casualidad eso no es producto de ninguna explosión hay un todopoderoso creador de los cielos y de la tierra a este dirigiré mis oraciones y en nombre de este haré mis ayunos y en honor a este seré generoso con el necesitado pues Hashem que no anda preocupado con las religiones anda preocupado con gente que quiere tener una relación con él le envió ángeles imagínense hermanos cuantos hombres en la historia de la humanidad de hasta Adán desde Adán hasta usted y yo ha tenido el privilegio de que cuando alguien hace así en la puerta de nuestra casa y nosotros vamos a abrir ¿quién? un ángel ¿no? yo creo que Hashem ni permite que eso pase con todo el mundo porque si no nosotros nos displomaríamos ahí ¡pum! caeríamos pero Cornelio estaba viviendo un padrón hinchaje espiritual que cuando apareció un ángel ángel sí enviado del cielo ¡oh! del cielo pase nomás y le dice manda buscar a Pedro a Kefas tus oraciones tus ayunos y tus sedacot están siendo contadas allá arriba y yo he sido enviado para que conozca más profundamente la verdad él mandó traer a Pedro y Pedro vino y Hashem hubiera usado el ángel para hacer toda la obra pero él quiere usarnos a nosotros y nos da a nosotros honores que nosotros no nos imaginamos entonces imagínense la escalera la conexión del cielo con la tierra se da en cualquier lugar cuando hay una persona sincera que abre su corazón que ama a Dios aunque no tenga ninguna religión eso suena medio raro ¿no? pero esa era la situación de Cornel tampoco Hashem quiere que él quede sin nada ¿no? entonces por eso le contactó con Pedro que era un judío mesiánico bueno entonces sin embargo que todos podemos comunicarnos con Hashem en cualquier lugar del mundo en que estemos Yaacov vino nuestro padre Yaacov dijo y aquí Dios está en este lugar y yo no lo sabía eso es tremendo porque la bendición puede estar ahí delante de nosotros y nosotros no saber alguien dijo una otra cosa muy muy interesante que yo anoté aquí es que la todos todos los exegetas de la Torah están de acuerdo que una manifestación de la presencia o la Shekinah no fue exactamente lo que Yaacov presenció Yaacov tuvo una experiencia más allá él resalta que la santidad del lugar la santidad del lugar del Macón del Macón le proporcionó una atmósfera una atmósfera de sabiduría y de conocimiento aquel lugar le proporcionó a él él dice yo no sabía pero ahora él quedó sabiendo muchas cosas él sabía que había una escalera que conectaba el cielo con la tierra él sabía que los ángeles subían y bajaban si yo estuviera allí en la situación de Yaacov yo me preguntaría ¿por qué no es que bajan y suben sino que suben y bajan porque eso también hay que tomarlo en cuenta pero la verdad es que la atmósfera de la tierra de Israel y en especial de la ciudad de Jerusalén y en especial del lugar del monte Sion y más especialmente del lugar más cercano al donde Hashem puso su nombre y que estaba el lugar santísimo donde entraba solamente una vez al año sólo el sumo sacerdote esta este lugar posee una atmósfera de sabiduría que Jacob recibió en este lugar él no sabía pero ahora quedó sabiendo honestamente yo quiero decir aquí algo que yo no creo que no voy a equivocarme y si yo me equivoco los que fueron a Israel alguna vez que me lo diga uno va a aquel lugar y no vuelve diferente no vuelve igual vuelve diferente no estoy diciendo que uno volvió con la vida cambiada pero uno adquirió un conocimiento extra la misma parece que el aire de aquel lugar cuando respiramos allí parece ser la la atmósfera trae a uno una sabiduría especial que no hay escuela que te pueda proporcionar no hay maestro en este mundo que te pueda transmitir no es una sabiduría nativa de uno no es una sabiduría recibida de un maestro o de una escuela es algo que la tierra el mismo lugar el macón como dice aquí le transmite a uno y uno no sabe cómo explicar no no sabe cómo explicar yo cuando veo una persona que nunca fue a Israel enseñando sobre Israel por más teólogo que haya sido y hablo eso con todo respeto porque tengo aquí uno que todavía es el rector de una universidad teológica pero una persona muy humilde desde luego pero cuando veo una persona muy dado al entendido ya fuiste a Israel alguna vez no, no, no wow por eso hablas como hablas el día que vayas vas a hablar un poco diferente vas a ser más convincente ¿por qué? porque cuando nosotros estamos allí nosotros respiramos algo distinto la atmósfera de este lugar es diferente hubo gente que no sabía describir llegaba para mí una señora una hermana de estas personas que usted mira y dice no es el mejor creyente de ninguna congregación no se ni se congrega en algún lugar y sale diciendo wow eso aquí es no hay como explicar lo que lo que uno aprendió aquí ¿por qué? ¿cómo lo voy a explicar a una persona que nunca fue? ¿no? se nos hace difícil no va a entender ¿no? es como decir al ciego como es el rojo o como es el gris o como es el rosado es una situación difícil de describir y de enseñar bueno entonces la 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 enseñanza de un maestro cambia cuando él cuando él antes de enseñar se da el cuidado de ir allá de sentar y ver y respirar la enseñanza de que que transmite el mismo el mismo lugar Baruch Hashem bueno la escalera que Yaacov vio que conecta el cielo con la tierra y la tierra con el cielo es un tipo de Mashiach es el tipo del mismo Mashiach si alguien cree que en el judaísmo no existe mediador está equivocado porque sabemos que un tiempo Moshe era el mediador entre Hashem y el pueblo de Israel hasta a veces el pueblo de Israel hablaban cosas decía Moshe nosotros creemos eso creemos aquello creemos aquello y no iba donde Hashem les iba donde Moshe y Moshe allá se reunía con el Eterno y dice Hashem sería posible darle pan a la gente sí claro seguro sí agua seguro sí y les puedo dar carne también oí decir que estaban reclamando carne pero Hashem carne yo ni me atrevo a pedir para tantos millones de gente no no te preocupes yo puedo dar carne que le salga hasta por las narices cuando coma ¿cómo? bueno siempre era así el pueblo quería llegar a Hashem y se valía de Moshe y cuando Hashem quería hacer algo con el pueblo le decía a Moshe yo voy a destruir todo el mundo Moshe ya no soporto más ahí Moshe el intermediario el mediador conversaba con Hashem y dice Hashem no conviene hacer eso porque ¿qué van a decir las otras naciones? ¿los sacó para matarlos en el desierto? bueno entonces ¿qué hago? mejor vamos a hacer tal cosa ve el mediador ahí trabajando para mantener la paz entre el pueblo y su Dios pues bien nosotros tenemos hoy uno más grande un profeta tomado de medio del mismo pueblo más grande que el mismo Moshe yo sé que esto suena un poco blasfemo para el que no conoce a Yeshua pero me arriesgo a decir y me amparo debajo de la cobertura del eterno para decir que Yeshua sí es un profeta más grande que Moshe no y es el único mediador entre Dios Hashem y el hombre no y es por eso que nosotros alcanzamos misericordia hay una regla una regla gramatical en hebreo que enseña que cuando uno dice así beshem fulano no voy a hacer eso beshem fulano quiere decir en nombre de fulano o o en méritos de fulano pues bien cuando nosotros oramos beshem Yeshua en nombre de Yeshua lo que queremos decir y si no queremos decir eso estamos equivocados porque lo que se quiere decir con esta expresión en hebreo en nombre de quiere decir en méritos de es decir que no me atrevo a ir en mis propios méritos voy en méritos de alguien que si los tiene no y que está puesto entre el eterno y nosotros para mediar nuestra situación y si Moshe logró con Hashem a favor del pueblo cuanto más podrá lograr nuestro amado Mashiach Yeshua bueno otro otro pequeño aporte para edificarnos con nuestra con nuestra nuestra para allá y es y es que los ángeles subían y bajaban dice dice Yaacov describiendo capítulo 28 versículo 10 Yaacov pues salió de Beersheba y se fue y se dirigió a Haram y llegando a cierto lugar a un macón aunque dice llegado a cierto macón en hebreo dice topó y topó con un lugar o sea dio con un lugar un lugar especial que después Shlomo a Melech iba a construir el templo pasó allí y la noche porque ya el sol se había puesto tomó de las piedras de aquel lugar y la puso por cabecera y se tendió en aquel sitio y tuvo un sueño y aquí una escalera apoyada en la tierra cuya parte superior alcanzaba los cielos y aquí los ángeles de Elohim que subían y bajaban por ello en el judaísmo se aprende haciendo preguntas si uno no hace preguntas uno nunca va a aprender nada y uno tiene que hacer preguntas hasta los textos y decir ¿por qué subían y bajaban si los ángeles eran del cielo? que se supone que los ángeles están a servicio a Hashem y están en el cielo ¿no? ¿por qué estos ángeles subían y bajaban y no bajaban y subían? es que los ángeles estos son los ángeles que están a servicio nuestro los intérpretes del judaísmo creen que este era el ángel de Israel bueno decir que era el ángel del pueblo de Israel también es lo mismo que decir que es el ángel de Jacob que era un personaje un individuo que llegó a ser Israel bueno entonces está bien la interpretación de que cada uno tenemos un ángel oiga bien hay una 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 advertencia bíblica que dice así antes de que tú te ocupes de hablar mal de tu hermano ten cuidado porque el ángel de tu hermano comparece en la presencia de Hashem continuamente es decir que yo tengo un ángel usted tiene otro y si usted me hace problema o yo te hago problema mi ángel él siempre está subiendo y bajando y cuando sube no es que sube para darse un paseo en el primer cielo él se va más allá del tercer cielo él va en la misma presencia de Hashem llevar mis oraciones y póngase que allá arriba le diga el eterno y cómo va y cómo van las cosas ahí va bien con un poco de dificultades con Marcio con Noah porque le está haciendo la vida imposible ponga que le ocurra a ese ángel decir estas cosas allá arriba no va a quedar bien para este no es el caso de Marcio de Noah pero cuando tú te preocupes cuando te dediques así no tengas mucho que hacer y dice hoy no tengo mucho que hacer no voy a trabajar voy a ver si encuentro alguien para hablar mal del rabino no va a ser muy difícil porque todos tenemos defectos y yo debo tener los míos también y no va a ser muy difícil porque tú encuentres cosas que hablar de mí pero piénsalo dos veces porque yo oro y mi ángel es el encargado de agarrar mis oraciones según Apocalipsis dice que los ángeles de Hashem traían las oraciones del pueblo a la presencia al trono del eterno póngase que allá le pregunté cómo le va a él y cómo le va últimamente cómo va la congregación allá donde está todo bien excepto excepto que una persona que le está haciendo la vida imposible no hay eso aquí solo una una especulación eso puede acontecer con cualquiera de nosotros entiendo una cosa cada uno de nosotros tenemos un ángel a menos que no temamos al eterno porque el ángel de Adonai acampa alrededor de los que le solo de los que le teme el cielo no malgasta los ángeles que tiene tiene millones pero no los malgasta no los asigna cuidado a los que no le temen a Hashem hay ángeles sobrando pero ellos distribuyen un ángel para Octavio un ángel para la esposa entonces Octavio también cuando trata con la esposa tiene que tener cuidado porque cuando ella ora el ángel de ella agarra esas oraciones y va allá arriba sube y baja Daniel comenzó a orar ahí el ángel agarró la oración de él y se fue arriba recibió la respuesta y vino en el camino encontró un problema había una batalla ahí en el camino no fue así cuántos sabes cuántos ya leyeron pero cuando él venció la batalla y llegó donde Daniel dijo desde el primer día que empezaste a orar ya iba 21 días orando y ayunando por esta respuesta el ángel dijo vea no piense que allá arriba están trabajando a la maldita sea no allá arriba somos bien serios es que desde el primer día que tú pidió yo agarré tu oración llevé inmediatamente fui atendido traje pero tuve un problema en el camino por eso me tardé pero desde el primer día tú no había necesidad de ayudar tan largo pero yo vi cuando no vino de una hora no vino de 24 horas yo dije aquí yo voy a orar y ayunar hasta que venga a los 21 días vino la respuesta pero el ángel tuvo que dar explicaciones porque los ángeles suben y bajan cuando nosotros oramos nosotros movemos los ángeles es esto lo que yo aprendo imagínese cornelio para qué repetir ni judío ni cristiano y de los gentiles lo peor la peor clase de los gentiles que hay descendentes de Edom de Esab ¿no es así? Roma él era ni funifa ni de un lado ni de otro pero él hacía oraciones hacía oraciones el cielo el cielo tomó cartas en el asunto por causa de las oraciones y de las generosidades y de los ayunos de él las oraciones mueven los ángeles los ángeles Baruch Hashem los ángeles los ángeles CC por Antarctica Films Argentina